Hoy, todo lo que fui, murió cuando te vi partir Y no sé, cómo he de acostumbrarme, no sé cómo seguir así Hoy, mi día terminó, está tan muerto como yo Y te vas sin darme una respuesta, sin darme una ilusión Si supieras todo lo que te amé, si supieras lo que ahora yo sé Todo muere cuando se te pierde, todo lo que quieres No, no, no Todo muere cuando se te pierde, todo lo que quieres No, no, no Hay un mundo del revés Que ahora, me toca conocer Estoy tan lejos de tu boca Que no puedo seguir así Porque si supieras todo lo que te amé Y si supieras lo que ahora yo sé Todo muere cuando se te pierde, todo lo que quieres No, no, no Todo muere cuando se te pierde, todo lo que quieres No, no, no No, no, no Que la culpa ha sido mía, ya lo sé No, no, no Te maldigo por tu olvido y por mi fe Todo muere cuando se te pierde, todo lo que quieres No, no, no Todo muere cuando se te pierde, todo lo que quieres No, no, no No, no No, no No, no